Amarte Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Seguir tu caminar Amarte Y no espíritu que en verdad Pero amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte огром Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Postrado ante tu altar, Señor. Gracias por ver el video.